Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y como veis estamos en un nuevo gameplay de Smite y esta vez vamos a ir con Hércules, Hércules o como queráis llamarlo, de solo así que vamos a hacerla un poquito, vale, vamos a coger la tasa de la muerte vamos a coger el Hanogos, las botitas y vamos a coger un guardia y una de vida vale, porque vamos a tener mana, así que vamos a coger un guardia y una de vida y os he explicado un poquito las habilidades de Hércules vale, vamos a atacar el lado de la derecha, avisamos y vamos a explicar un poquito las habilidades de Hércules es un tremendo dios que va muy muy bien de solo, incluso de jungla, lo he visto jugar y va bastante bien a ver si este Mercury sí vale, a ver vamos a explicar un poquito las habilidades la pasiva de Hércules es que a medida que Hércules va recibiendo daño, su poder físico aumenta es decir, según la vida que hayamos perdido, aumenta nuestro poder cuanto menos vida tengamos, más poder, más daño vamos a hacer vale, hasta 30, más 3, nivel de usuario, eso lo entiendo muy bien, pero bueno 39 daño, más 2,5 por cada, esto de, por cada, joder, por cada, por cada daño perdido, por cada salud perdida así que, en una teamfight, cuando menos vida tengamos, es cuando más daño vamos a hacer vale, con el 1 lo que hacemos es daño y stunear como veis, aturdimiento, 1, 2, 3, 4, 5, lo que hacemos es, con el 1 empujamos en la línea recta y les aturdimos, vale, durante un tiempillo vale, espérate, ahora sigo explicando, vamos a hacer esto a los estos no, ves, si también, habéis visto como les hemos aturdido pues, para que sepáis vale, venga, 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 venga vale, perfecto, tenemos ahí vale, este es Mercury, perfecto tiene que atacar ahí muy bien, venga vale, se lo hace ya, perfecto vale, nos vamos a subir ahora el 3, que ahora vais a ver lo que nos da y a ver si llegamos antes que estos chicos ¿qué hace? ¿qué hace? venga, 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 pero nos está dando vida, el 3 lo que nos hace es darnos vida y mana este Mercury no se que ha hecho muy bien pero bueno vale, nos vamos a poner aquí un ward y nos vamos a volver por la parte de atrás hemos perdido una oleada de minions, pero bueno, no pasa nada vale, me ha dejado más vendido este tío madre mía, me ha dejado muy vendido venga, pim, pam, vamos a limpiar y ya os he sigo explicando el 2 lo que hace es daño y como veis, si le pillamos al tío en la cresta de esto, pues les acercamos hasta nosotros vale, entonces, pues, me va a hacer pupita sí vale, eso es lo que pasa es que Hércules gasta mucho, mucho mana mucho, mucho mana hay que tener cuidado si le engancho ahí, le traigo y eso es muerte segura pero bueno, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí que el agazo me ha pegado vale venga venga ¿dónde vas? míralo no me jodas 1, 0 no me jodas, he fallado he fallado venga ¿puedo hacer doble? venga y doble baja, chaval que viene el vulcan, que viene el vulcan vale, 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 sigo explicando, sigo explicando vale, esto nos da curación, 15 de curación por segundo y nos aumenta el daño ¿vale? o sea, cuando hagamos daño, es decir, el robo de vida para que me entendáis tiene la ulti, tiene la ulti lo sé yo también la ulti lo que hace es ir rebotando con las paredes hasta cierto tiempo y va haciendo daño según según las paredes que se encuentre, obviamente así vamos y ahora esto perfecto, vamos a limpiar esto ahora vendrá su su ra y yo me voy a volver a base madre mía que inicio madre mía que inicio señores subimos subiéndonos esto tenemos 700 con lo que todavía no nos vamos a comprar nada vamos a comprarnos maná vida ya tenemos y vamos a comprarnos las bits venga, vamos para allá vamos para allá menudo inicio hemos tenido madre mía, el 1 les ha reventado pero bueno como veis, con Hercules lo que más os tenéis que subir al principio es el 1 que es lo que más daño va a hacer y el aturdimiento es muy importante y luego ir subiéndoos el 3 que es lo que os va a dar vida cuando estéis ahí en peores momentos es así habéis visto habéis visto como cuando tenía poco daño he hecho todavía más daño que eso ha sido muy importante la pasiva de Hercules haya sido definitiva vale ha sido definitiva vale no sé dónde está nada seguimos haciendo daño venga el 3 de Hercules gasta mucho mucho maná es una pasada es una pasada me da miedo su Loki que no le puedo ver si si se esconde vale venga hostiamos el 3 y nada nos seguimos yendo vale vamos a poner un ward perfecto venga necesito vida y necesito sobre todo mana 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 cuidado de que ya no hay enemigo en la derecha y vamos a hacer así venga venga veis hago estoy escuchando algo tío vale perfecto muy bien muy bien muy bien y la ulti todavía no he tenido ocasión de tirarla pero bueno ya la vais a seguir ya no hay problema no hay problema venga para aquí pin pan pin pan perfecto nos subimos el 3 nos echamos un 3 para ir recuperando y bien bien no vamos a utilizar habilidades ya que vamos a intentar recuperar un poquito de mana porque no tardará en venir o su Loki o su Hércules así que aguantamos aquí un poquito recuperando vida y mana venga y ese lo tiran ya vamos a poner un ward aquí bien que le ataquen ahí que le ataquen ahí bien 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 lo que hay que pillarnos ahora sobre todo daño protección mágica contra este tío te pego viene 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 venga venga mierda es que el zurraba a tirones y no se ve ni donde estaba ya tendría que ir a base para comprar esto antes pero bueno ya vamos a comprarnos vida ahí a ver que tal ahora es este no es que ahí le matan le matan le matan le tienen que matar vamos matale matale rama perfecto no he dicho ni los equipos que tenemos pero bueno tenemos tenemos a Mercury de jungla tenemos a Posidón de medio Hércules que soy yo voy de solo y tenemos de support a Rama y a Ares y en el otro equipo tenemos a Vulcan de medio a Ra de solo que va increíblemente bien Loki de jungla que me da un miedo que flipas y a Ares y a Neid de duole me van a tirar la torre cosa que me mola poco me mola poquito que me van a tirar la torre me mola muy poco como me han dejado la torre tío se estaba quedando no este Ra sabe jugar de todos modos no he mirado su nivel pero se ha de jugar va a ser difícil pedir a este Ra no me hace mucho daño de momento así que aguantamos aguantamos y aguantamos 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 y aguantamos este Mercury la verdad es que los gankeos que hace son un poco de mierda pero bueno aquí andamos con Herculitos lo que hay que potenciar sobre todo en Hercules para que sepáis es el tema de es que si le consigo enganchar a ese vale nada vale nos hemos ventilado eso vale he fallado vale Retreat supongo que me lo dirá a mi estará por aquí el Loki me ha tirado una hermana y perfecto vale lo que tenemos que potenciar sobre todo en este hombre es la o sea la dureza el aguante que tiene comprándole sobre todo cosas que sobre todo lo siguiente que me voy a comprar seguramente sea poder y protección mágica ¿no? todo eso vale nada aguantamos aquí limpiando un poquito esto bien 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 perfecto vale 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 necesitamos guard no me gusta nada tener sobre todo esta parte aquí sin guards pero si me voy y este hombre me voy a apretar el ojete vale limpiado vale ya me da tiempo a ir a por esto a ver si le he tocado un poquito la torre vamos 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 muy bien muy bien estamos perdiendo el lado de la izquierda increíble estamos perdiendo totalmente el lado de la izquierda el Mercury lo está haciendo un poquito mal también parte por mi culpa porque he empezado mal pero bueno nos necesitamos más enemigos de la izquierda sí sí se mueve fuera 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 venga vamos a tocarle esto venga no se la vamos a tirar pero viene el Loki venga ya está venga este Loki la verdad es que no me da mucho miedo está a muy poco nivel pero voy a echarle el 2 ya está aquí ya está aquí bien nos escapamos vida y falla perfecto no problem no problem en cuanto se acerque este Raz se que va a tirar el 1 en medio así que ahora vamos vamos que te engancho tronco venga eso recupérate la vida vale eso también tenéis que ir viendo un poquito vosotros sé que Loki está en medio ahora así que la verdad es que está bastante igualado y ahora lo que tengo que hacer es intentar engancharle a este vale la ha limpiado bastante bien pero ha gastado maná mitad de la vida se va a tener que tirar otro 3 va a gastar más maná así que eso ya es eso es le encontramos aquí un poquito vale tía para allá tía para allá oh he fallado vale me pongo vida vale este ahora sí que me puede reventar cosa que eso es siempre en movimientos en ese contra y me va a tirar la torre fuera uff a nada de tirarme la torre y no tengo maná no me puedo dejar este hombre solo no puedo hacer nada ahora lo que no puedo permitir es que vayan para allí ven para aquí bien falla muerto no he muerto madre mía que no tire la torre bien me tengo que ir a base él está sin maná va a tirar la torre pero bueno me da igual antes mejor que me tire la torre que que me mate cero ayuda cero ayuda a la derecha por cierto cero ayuda a la derecha muy bien que es protección mágica me voy a comprar esto de aquí que me va a dar las dos penetración y el mercury la verdad es que es fatal pero bueno no me preocupa que me tire la derecha porque ya os digo que él la tiene parecida a la que tenía como la tenía yo así que se la tiro ahora y listo inicio fulgurante pero luego después madre mía se ha oído un poco de ya están con las votaciones de de mierda ala venga increíble increíble madre mía yo sigo a lo mío voy a intentar tirar esto madre mía han tirado las dos torres a la izquierda madre mía sí que estoy apañado sí se lo voy a coger wards pero bueno voy a tirarle esto ya por lo menos para hacer mi trabajo fuera me da la estuneo venga se ha hecho la curación mira que lagazo me ha pegado ¿habéis visto? tengo el 1 así que no me importa absolutamente lo más mínimo ¡no! eso sí que me importa viene ahora sí, normal menú de equipito me ha tocado se supone que habían mejorado el tema de de encontrar partidas pues mira ahí está ahí está madre mía qué mala suerte pero bueno todas las partidas como veis no son un 15-0 o un 15-1 hay partidas más hay partidas buenas pero bueno seguramente veréis esto de subido porque es un poquito la explicación de Hércules no es intentarse espectacular sino ayudaros un poquito sobre todo a a jugar con Hércules pero bueno obviamente en cuanto salga rendición se va a votar que sí otra vez y no hay más y no hay mucho más que explicar hemos tirado la torre a la derecha cosa que está bien todavía no podemos comprar lo del lo del daño que al fin y al cabo después yo os recomendaría que que os compraséis el ojo el ojete este no podemos pillar a este hombre es imposible sí, sí sabe a quién me va a hacer eso así que no me pega venga 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 he muerto otra vez un fallo increíble mi enemigo mi contrincante no está en mi línea aviso que no está para que nosotros sepan que no está y si por ejemplo veo a uno a su jungla que se va de mi línea por ejemplo voy a marcar así un poco con el ratón que se está yendo de mi línea para aquí y no le va a aparecer aviso cuidado en medio está yendo el jungla por aquí sí, no sé eso son cosas básicas que pues que no sé son cosas básicas al fin y al cabo vamos a intentar a ver si se hace la votación venga nivel 16 este hombre ya hasta aquí pasa, pasa, pasa amigo que tengo preparado una sorpresita la build básica y cómo utilizar bien cada habilidad pero bueno subiré un poquito más adelante pues nada espero que os haya gustado